hola amigos soy su amigo one more 1988 en este vídeo les voy a dar la información de estas monedas y también para corregir uno de los errores muy frecuentes en las preguntas que me están haciendo sobre de estas monedas ya que como pueden ver algunas de estas monedas presentan doble fecha presentan dos años diferentes y mucha gente me ha dicho varias cosas en por medio de mensajes sobre de que tienen monedas de oro o que tienen monedas del año 1800 1700 y quiero corregir esos pequeños detalles ya que como pueden ver estas monedas no son de esos años esos años o esa fecha que presentan aquí son las fechas en que en ese periodo estuvieron de presidentes en este caso vamos a hablar de esta moneda que viene siendo ésta la moneda de george washington fue acuñada en el 2007 pesa 8.07 gramos es cobre sin magnesio y níquel mide 26.5 milímetros y la marca de la casa de la moneda se encuentra en el canto para eso vamos a poner la moneda de costado y aquí tiene el año y tiene la marca de la casa de la moneda como puede disculpen si no enfoca ya que las letras están un poco pequeñas pero allí está están un poco borrosas hasta el año así es que en todas estas monedas presidenciales como podemos ver el año se va a encontrar siempre en el canto el canto es este lado delgado de la moneda espero y les les haya resolvido su duda también no son oro he mirado que mucha gente está tratando de venderlas como si fuesen oro estas monedas no son de oro todas las monedas como podemos ver tienen la descripción similar por ya que fueron acuñadas en el mismo metal tiene una aleación de varios metales y eso incluye también a las últimas monedas que fueron emitidas en el 2015 2014 2015 como podemos ver aquí una de las que fueron emitidas en el 2015 fue esta hermosa pieza que en la condición ms 63 que es arriba min stay 63 vale de 2 a 3 dólares en condición proof o espejeado vale 5 dólares y esa sería la información así es que por favor no se dejen engañar si tienen cualquier duda háganmelo saber por medio de una pregunta yo con mucho gusto les contestaré hasta la próxima comenten califiquen y suscriban se